Ven Espíritu, ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lájame Renuévame, restaurame Señor Con tu poder Purifícame y lájame Renuévame, restaurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu, ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lájame Renuévame, restaurame Señor Con tu poder Purifícame y lájame Renuévame, restaurame Señor Te quiero conocer No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.